... Yo les decía a los de puta que eran camioneros, pero no tenia la licencia Me decían que tenia que tener licencia en New York para que trabaje de camioneros Puti, ese hijo de puta, porque se me pegó tanto Te pegó, mira el vil Que hijo de puta más borracho que si yo venia bien, va Mierda, mierda, dejo, 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 dejo Era el baby macho No, el bumi Se lo arco de hijo de puta Hay que pagarme el espejo pues Hay que pagarme el espejo pues